Desde la sede de Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica les damos la bienvenida a su programa Voces en Acción. Les saluda Natalia Ode. En cada programa les llevaremos las voces de las personas que hacemos y participamos de la acción social en la universidad. Son más de 729 proyectos desarrollados a lo largo del país y un poco más allá de las fronteras, por ejemplo el trabajo con pueblos transfronterizos. El día de hoy conoceremos el proyecto ED3312, Salir del Canazo, una iniciativa que busca la reinserción social de la población penal juvenil. Veamos. Porque esta canción, no crean, ahorita la voy a cantar y tal vez no voy a llorar porque estoy delante de ustedes ni nada, pero cuando yo la canto solo ahí en mi celda y me arrodillo delante de Dios a pedirle, yo lloro, ¿me entiendes? Es una canción que yo le escribí a mi mamá y ella llora cuando escucha esa canción porque es parte de mi vida, lo que yo hacía en la calle. Dice, ¿recuerdas aquel suceso del que nunca quise hablar? ¿Que viste sangrar mi ropa y te pusiste a llorar? Aquel chofer que una vez lo encontraron en la esquina, yo fui quien lo mató, yo fui quien me quitó la vida. Cuando llego a la casa con todos a comer, con la camisa Fox que me regalaste ayer, la familia y el hermano de aquel tipo apareció de la nada y con un arma en su mano a la cabeza me apuntaba. Sinceramente me preocupa el comportamiento mío al salir de aquí, eso es lo que me preocupa más porque si me porto mal sé que volveré a estar preso. El proyecto de egreso en colaboración con la Universidad de Costa Rica ha sido fundamental porque hablamos de un tema de inserción social. Y la inserción social no puede ser solo una tarea del Ministerio de Justicia y Paz, sino que tiene que llevar una serie de componentes y actores sociales que se involucren para que esa inserción social sea efectiva y real. Está atravesado por temas como violencia doméstica, drogadicción, callejización, narcotráfico, redes delictivas que de repente muchas veces condicionan las posibilidades de los muchachos de finalmente poder hacer una vida que no tenga que ver con la actividad delictiva. Es un proyecto de extensión docente, acompaña directamente a los muchachos y a su familia, sobre todo a las mamás que son como el recurso prioritario y más fuerte que tienen en términos del proceso en el que están. Mi hijo entró al sistema penitenciario a los 14 años y fue demasiado duro para mí porque yo embarazada iba a verlo, yo nunca lo abandoné. Siempre estaba con él y siempre he estado con él y seguiré con él. ¿Te van a entrevistar a vos, papi? Sí, pero busqué a buena señal, amor. ¿Ahí me escuchás, Jason? Sí, ahí lo escucho. Ok. Bueno, quería preguntarte cómo estabas ahorita ya, con el brete y toda la cosa. Ha sido una prueba muy difícil, ha sufrido mucho por la situación de estar en prueba de libertad y después de eso, la deportación, ¿verdad? El empezar una vida nueva en un país extraño, donde nunca había estado. Para nosotros los jóvenes, o personas que hemos estado en prueba de libertad, el apoyo de ustedes, que lleguen y nos apoyen, que nos suban nuestra autoestima. Yo tengo mucho que agradecerle a ustedes, a la Universidad de Costa Rica, por ese proyecto, ¿me entiendes? Para mí, los de la Universidad de Costa Rica han sido mi familia en este país y le agradezco de todo corazón, porque nunca había tenido la oportunidad de que alguien me llamara y me dijera, Bulana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Soy vivo, pero estoy muerto en vida, ¿me entiendes? Tengo a mi hija, pero no la tengo. Tengo a mi familia, pero no la tengo. O sea, estoy un paso, salir a la calle, pero también el regreso me tiene con ansiedad, porque no sé qué voy a hacer cuando salgas y cómo está la calle. Pero mi mentalidad es salir y buscar un trabajo, ya, ser una persona diferente, ¿me entiendes? Cambiar mi mentalidad. Agradecemos a las personas responsables de este proyecto y sobre todo gracias por compartir con todos nosotros sus experiencias durante el proceso. Ahora, para continuar con más información, siempre en el mismo ámbito, recibimos a María Fernanda Mora, trabajadora social del módulo Adulto Joven del Centro Penitenciario de la Reforma, quien junto con el comunicador Héctor Ferlini ahondarán en el tema de la reinserción social y sobre todo de la necesidad de contar con reformas gubernamentales que protejan a esa población. Bienvenidos. Gracias, Natalia. Hoy vamos a conversar con María Fernanda Mora Calvo. Ella es trabajadora social con una maestría en Derechos Humanos y trabaja con el Ministerio de Justicia y Paz en el programa Penal Juvenil. Hemos visto el video, María Fernanda, sobre la vida en un penal juvenil. Salir del canazo se llama el video. Y hay un aspecto que tiene que ver, por supuesto, con el tema de la vida al interior del penal, pero también tiene mucho que ver con la vida fuera del penal. Hay un aspecto de carácter más allá de lo profesional, podría decir yo, de carácter humano. Es decir, de cómo se vive esa situación y cómo la vive también su familia. El muchacho habla de que él llora incluso cuando canta, piensa en su vida, piensa en su mamá. Y también alude a lo que la mamá siente. Y también en el video se habla de la importancia de la mamá como figura. ¿Qué nos puede comentar en relación con esto? Sí, creo que el tema del egreso pasa particularmente por un tema de dignidad humana, ¿verdad? Por un tema de la respuesta a necesidades, no solo necesidades socioeconómicas, sino necesidades emocionales, que la privación de libertad de una u otra forma limita. Entonces, por eso vemos que el joven constantemente hace referencia a ese anhelo de recuperar ese vínculo afectivo, ese vínculo familiar que es fundamental durante los procesos de encierro. Entonces, en ese sentido, el egreso se constituye un elemento trascendental en la privación de libertad y en el abordaje a esas particularidades que se manifiestan como en el caso de este joven. Hay un aspecto también importante que tiene que ver con los elementos que podríamos decir externos, propiamente al joven, a su mamá, a su vida de núcleo familiar, y que es la sociedad en general, ¿verdad? El tema de la callejización, el tema de la drogadicción, el ambiente en que crecieron, ¿verdad? Tal vez con falta de afecto en algunos casos, con muchas veces incluso agresión, ¿verdad? ¿Está presente tan fuerte ese elemento ahí en la vida de estos muchachos? Sí, está presente en la cotidianidad y está presente fundamentalmente el tema de la estigmatización social. O sea, ellos, a pesar de ser parte del programa penal juvenil y no salir con antecedentes como tales, la prisión los marca. Y los marca a ellos y marca a la sociedad. Y eso determina también las posibilidades reales de inserción social para estos jóvenes. Entonces, sí hay, digamos, una afectación real sobre sus condiciones, sobre su condición de clase social. También la mayoría de nuestros jóvenes pertenecen a sectores muy vulnerables, ¿verdad? Fundamentalmente con el tema de pobreza, drogas, consumo problemático de sustancias, entre otras cuestiones que se manifiestan en estas dinámicas. He leído también información en el sentido de que cuando estas personas que están en prisión salen a la calle, regresan a su lugar habitual, encuentran nuevamente las condiciones de las cuales partieron hacia la cárcel. ¿Hay una contradicción entonces ahí entre el afán o la idea de poder corregir a la persona en la prisión y lo que encuentran nuevamente cuando regresan a su ambiente de vida natural, podríamos decir? Claro, son contradicciones propias de un sistema, ¿verdad? Punitivo todavía, que coloca el tema del encierro, pero el de las posibilidades es más complejo, ¿verdad? Notamos claramente cómo los muchachos tienen dificultades para poder integrarse, para poder hacer cambios, ¿verdad? Que son cambios estructurales, son cambios que no atraviesan por ellos, sino que más bien son condiciones que los superan a ellos como individuos. Tomando el tema este punitivo, hay uno de los muchachos que cuenta cómo es deportado a un país, digamos, donde es un país de origen por su mamá, pero que él prácticamente no conoce, ¿verdad? Y se convierte entonces en una nueva sanción para su vida como joven. Sí, en ese tema yo creo que es importante que Costa Rica avance en materia política migratoria integral. Nuestros jóvenes son vulnerables, nuestros jóvenes ingresan a Costa Rica siendo personas menores de edad y han pasado por todo el Estado, ¿verdad? Por diferentes manifestaciones a nivel educativo, a nivel de salud, y no hay una regularización que les permita a ellos insertarse socialmente. Entonces ellos ven una doble discriminación. Por un lado, haber descontado una sanción o una pena privativa de libertad y posteriormente no ver posibilidades de generar un proyecto de vida aquí en Costa Rica y tener que ir a un país que para ellos es desconocido porque ingresaron siendo muy pequeños. Esta contradicción entre el concepto punitivo, digamos, para corregir, el regreso a un espacio que no le es favorable para poder realmente reinsertarse, el tema del vínculo afectivo se ve también marcado por una de las expresiones que se dice en el video en el sentido de que un proyecto como el que usted desarrolla y como el que también ha participado junto con la Universidad de Costa Rica permite en alguna medida elevar la autoestima, sentirse las personas valoradas. ¿Cómo valora ese trabajo que usted hace? No solamente en el tema profesional, de trabajo social y de derechos humanos que usted es profesional, sino también en otros aspectos que nos ha contado usted que también participa con los jóvenes en el espacio de la prisión. Sí, el tema del egreso y de las oportunidades es un tema que constantemente se ha venido trabajando desde el Ministerio de Justicia y Paz en razón de identificar esas necesidades, esas vulnerabilidades y el trabajo del egreso no solo pasa únicamente por un tema de trabajar la cuestión afectiva, sino también de buscar condiciones reales, materiales que le permitan a estos jóvenes insertarse socialmente. Entonces estamos hablando de aspectos deportivos, estamos hablando también de generar la posibilidad de una bolsa de empleo, oportunidades laborales. Entonces en eso vamos paso a paso, tratando de construir un proyecto real de egreso para estas personas que por lo menos en la actualidad no lo tienen. Muy bien, y hay un elemento importante ahí que se aporta cuando se habla también de que la mamá dice, una de las mamás que es entrevistada, dice que para ella es muy importante cuando se le pregunta, alguien la llama para decirle cómo está, cómo se siente, que se siente tomada en cuenta. Siendo que esa madre representa ese espacio vital al cual el joven también regresará. Es decir, no se trabaja únicamente al joven que está en prisión, sino también al espacio familiar al cual el joven luego va a regresar. Así es, porque no se considera al individuo como tal y únicamente, a ver, si nosotros colocamos el tema del delito como una cuestión meramente individual y volitiva, entonces pues sí, solo trabajaríamos al individuo. Pero como también se percibe el delito como una serie de condiciones sociales que determinaron la acción delictiva, entonces el trabajo tiene que ser integral. En ese sentido nosotros de una u otra forma tratamos de acompañar a no solo a la familia, sino al grupo o a la red de apoyo de ese joven, ¿verdad?, que requiere, qué sé yo, una referencia particularmente socioeconómica, que requiere también insertarse laboralmente. Y así identificamos que nuestros jóvenes reflejan y manifiestan estratos de la desigualdad social de nuestro país, que se concretan en historias de vida como la de este joven. ¿Cuál es la posibilidad de continuar, digamos, ese tipo de esfuerzos que realiza el Ministerio de Justicia y la Universidad de Costa Rica para realmente impactar no solamente a las muchachas que están dentro del penal, sino también en las comunidades? Sí, yo creo que hay que ir más allá porque es un tema política pública. O sea, el tema de la juventud, el tema de la población privada, libertad, debe ser un tema política pública abordado por distintas instituciones y de manera integral. Lo que pasa es que la fragmentación de las políticas sociales implica, ¿verdad?, la atención desmenuzada del ser humano. Creo que hay que superar eso para poder realmente dar una respuesta efectiva a estas personas que no por un tema de voluntad únicamente ingresaron a un sistema penitenciario. Le agradecemos a María Fernanda Mora Calvo, trabajadora social y con una especialidad en derechos humanos, el aporte que nos ha dado para comprender de manera más integral la vida de estas personas que están en prisión y que tienen que regresar a un espacio también donde no siempre las condiciones son favorables. Les invitamos a que compartan esta información con sus personas cercanas y que podamos continuar entonces haciendo un trabajo por una sociedad mejor. Aún queda mucho trabajo por hacer. Esta es una labor interinstitucional que debe liderar el Poder Judicial en conjunto con otras instituciones que trabajan por el bienestar y la protección de esta población en vulnerabilidad social. Muchas gracias a ambos. Y para continuar cambiamos un poco de tema y es que este año 2019 la Vicerrectoría de Acción Social cumple 45 años de tejer procesos con las comunidades. Así que felicitamos a todas y cada una de las personas dentro y fuera de la universidad que forman parte de la acción social. Ahora conozcamos un poco de la agenda. Nuestra universidad, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a distancia realizarán el primer congreso interuniversitario de extensión y acción social. Este se realizará del 16 al 18 de septiembre en la sede Rodrigo Facio. Si usted quiere conocer un poco más sobre esto puede visitar la página web accionsocial.ucr.ac.cl Con esta información llegamos al final de su programa Voces en Acción. Les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestro portal web. Y nosotros nos vemos en la próxima por el mismo canal a la misma hora. Hasta pronto.